Bienvenidos a este webinar, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos a bastantes personalidades, seguramente el digo que necesita presentación aquí soy yo, pero para iniciar bien vamos a presentar a cada uno de los que vamos a participar de la información de esta tecnología. En primer lugar, vamos a presentarlos más o menos como vamos a ir participando en el orden de que cada quien va a presentar sus temas. Inicialmente vamos a tener al doctor San Paulesi, que es el director de Glaucoma Center en Argentina. Muchas gracias por su presencia. El doctor Mauricio Turati, que es el presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma, igualmente es adscrito del Servicio de Glaucoma en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. El doctor Kurt Hartelman Atkin es también director del Departamento de Glaucoma del Instituto de Arctomología, Fundación Conde de Valenciana. También tenemos al doctor Oscar Carrion, especialista en Glaucoma, Catarata y Silica Reflectiva en el Centro Tandagáser en el Torreño de Bolión. Bueno, dicho sea de paso, como es un instituto que es innovador en muchas de las tecnologías y pues también me ha dado mucho coaching en cómo introducir esta tecnología a México, sobre todo. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Izquierda, que es jefe del Servicio de Glaucoma y subdirector médico del Instituto de Ojos of Thermosalud y presidente del capítulo peruano de Glaucoma. Y al final pues un servidor, Mario Riquelme, soy especialista en Glaucoma y silica del segmento anterior. Soy egresado del Centro Médico Barzilay de la Universidad de Negev en Israel, donde conocimos esta tecnología y pues hicimos el esfuerzo de hacerla llegar a esta parte del mundo. Entonces, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Bueno, entonces iniciamos, doctor Centrolesi, en su tiempo. Gracias, voy a compartir la pantalla. Ok, ¿se ve bien ahí? Está bien. Bien. Bueno, como introducción entonces para este webinar, la idea es presentarles en realidad la técnica original, que es la MPNP o MPDS, que es la escletomía profunda no penetrante. La verdad, nosotros empezamos cerca de los 90, cuando fuimos a Rusia y aprendimos esta técnica, que es de autoría del doctor Kozlov, y luego trajimos a la Argentina a la doctora Kozlova, a la hija, quien es la autora de la agonopuntura con láser. Y la verdad que desde que aprendimos a hacer esta técnica, siempre hemos ido dejando atrás la idea de hacer la trabecolectomía. De hecho, hoy es nuestra cirugía de elección para la mayoría de los pacientes, y cada vez hacemos realmente menos trabecolectomías. O sea, para nosotros es realmente un nuevo gold standard. Y fíjense algunas preguntas, ¿no? O sea, ¿es tiempo de cambiar la trabecolectomía por la MPNP? Y seguramente sí. Como cambiamos de la extracansular a la FACO, no nos gusta hacer trabecolectomías con campo visual normal, donde la trabecolectomía dejamos siempre una cicatriz abierta, esperamos que no se infecte, lo cual es muy difícil con los años. La tasa de trabecolectomía no es en realidad para nosotros aceptable en el día de hoy, ni la incidencia de cataratas, y mucho menos la de endoftalmitis. Creemos que no la hacen quienes no la aprendieron a hacer, y por eso la presencia justamente del CLAS. Tiene seis pasos bien definidos, pero dos pasos claves, que van a ser destechar el conducto de Schlem, y luego retirar los elementos internos. Quirúrgicamente, arriba a la izquierda está el segundo flap, donde nos acercamos con una segunda lámina bien a la coroides, y de a partir de ahí hacemos una incisión que es supracoroida, hasta encontrar la primera línea blanca que va a ser el espolón, a partir de ahí la parte oscura, en la tercera femina arriba a la derecha, y luego abajo a la izquierda, cuando ya superamos la segunda línea blanca, que es la línea de Schoalbe, ahí vemos todo, y abajo a la derecha estamos quitando los elementos internos. Es una técnica muy celosa, es decir, que hay que hacerla perfectamente bien, y de ahí la dificultad en la curva de aprendizaje. ¿Qué le explicamos y le ofrecemos a los pacientes? Le decimos que podemos hacer una traveculectomía o una IPNP. Como ven, le damos este gráfico, donde decimos acá entramos al ojo, en este no. Y lo comparamos con el bypass y un stent. Saben que el 92 de los pacientes eligen un stent sobre un bypass, por la recuperación. Y lo mismo pasa con los pacientes. La mayoría, 9 cada 10, eligen una IPNP sobre una traveculectomía. Este es el segundo flap, cuando lo dimos vuelta, y ahí se puede ver perfectamente el conducto con el enroofing, destechado, donde hay que hacer esto. Obviamente, la curva de aprendizaje es esta, nosotros tenemos cerca de 7.000 cirugías hechas en este tiempo, y fíjense cómo la UV me muestra bien abajo cómo uno va mejorando hasta lograr realmente un lado intrescleral bueno. Pero esa es la dificultad que tiene técnicamente o manualmente esta cirugía. Este es un video muy cortito para mostrar el momento en el que estoy haciendo el segundo flap, y estoy pasando la línea de Schoalbe, entonces se ve el conducto, que lo vemos mejor que la traveculectomía, perfectamente bien. Y luego de hacer este flap, lo que vamos a hacer va a ser retirar los elementos internos, donde ya Goldman y Eran habían demostrado que está el 70-72% de la resistencia en la mayoría de estos glaucomas traveculares. Ahí lo vemos transiluminado por medio de la maniobra de Minsky, y ahí estoy reiterando los elementos internos. A nosotros nos costó mucho hacer esta cirugía, y yo creo que realmente no la hacen quienes no la han aprendido por esta curva de aprendizaje. La gran diferencia haciendo esta cirugía es que nosotros le explicamos a la acompañante y al paciente, que a diferencia de una traveculectomía, una válvula, nosotros vamos a sacar al paciente con el ojo destapado y viendo de la cirugía. O sea, el paciente no va a tener esa recuperación de 10 o 15 días, ni ninguna de las potenciales complicaciones por la cual la mayoría de los oftalmólogos que yo opero de glaucoma, colegas míos, me dicen, haceme esa en la que no entras al ojo. Acá estamos viendo una goñoscopía con elante de Van Hauser, donde se ve perfectamente en el centro de la goñoscopía. Es oscuro, que es el lago intrascleral, y ahí en la izquierda abajo tienen un corte con la hendidura que muestra perfectamente el reservorio de líquido. Acá un caso que parece por lo VMI perforado, pero si se fijan, en la hendidura tiene una membrana trabécula de semética muy, muy finita. Cuando necesitamos que esta cirugía baje aún más, hacemos la goñopuntura, la doctora Coslova, van a ver un láser en HD, y fíjense ahí, disparamos y fíjense cómo baja enseguida la línea de Schwalbe y se abre. Ahí va la repetición, está convexa, y ahora van a ver cuándo, ahí está convexa, y cuando le disparamos baja completamente y se extiende la malla. Esto hace que nos funcione para nosotros un 92-93%, para Mermú y Yarawi, quizás los mejores a nivel mundial, un éxito con antimetabolitos del 98%. Este es el aspecto después de la goñopuntura, donde van a ver que está perforada, y ahí pasa el humor acoso a través de esto. Los detractores dicen, bueno, al final hiciste una trabeculectomía. No, acá al fin justifica los medios. O sea, acá, si ustedes logran esto, tenemos presiones de 8, de 10, de 11 milímetros de mercurio, 10 y 12 años después de haber realizado la cirugía. Como esta es muy difícil de hacer, fíjense que opera abajo es el doctor Becerra, es un ex-fellow nuestro, y hoy aprendiéndola bien la gente la aprende a hacer, pero lo que van a tener arriba, y no voy a entrar en detalle porque lo van a explicar los otros speakers, es que si no saben hacer esta cirugía y no quieren atravesar esa curva de aprendizaje, obviamente el CLAS ha salteado este paso tan importante y nos saca toda esta curva que siempre significan pacientes. Pero para que vean la analogía entre la cirugía original y la cirugía hecha con LASA. Este es un medio de review de Greener, Roy y Mermú, y fíjense que aún la trabeculectomía en un medio de review tiene un 42% de complicaciones, las válvulas un 27, el CLAS un 19, baja potencialmente, y manualmente la EPNP un 3%. Yo creo que esto es una cosa de técnico y debo mejorar próximamente. Este es el resultado con la agonio, cultura 90 meses, fíjense presiones promedio de 10. Y para terminar, ¿por qué hacemos EPNP y no hacemos trabeculectomía? Peter Wishart en Inglaterra, 2 endostalmitis contra 0 en 700 casos. Y la última filmina en estos 20 segundos, ¿qué complicaciones nos tiene la EPNP? Esta enorme lista roja que tiene a la izquierda de todas las potenciales complicaciones que tiene la trabeculectomía y que no están descriptas para esta cirugía. Por eso, hoy por hoy, es nuestra cirugía de elección. Gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Santobresi. Vamos a pasar con el doctor Turati. Nos va a describir más a fondo la tecnología y cómo fue evolucionando y también la experiencia que ha tenido él con el uso del equipo aquí en México. Doctor Turati, en su tiempo. Muchas gracias, Mario. Pues bueno, vamos a empezar con esta parte de la plática y es el uso de la tecnología de láser de CO2 para la esclerectomía profunda no penetrante. Siempre que vamos a hacer este tipo de cirugía, es importante que tengamos un buen conocimiento de la anatomía del sitio donde vamos a realizar la cirugía porque tenemos que identificar el conducto de SLEM, que es una situación básica, poder identificarlo adecuadamente para que la cirugía pueda ser exitosa. Porque obviamente tenemos que destechar este conducto y es una estructura muy pequeñita que tenemos que saber dónde está localizada. Aquí también estamos viendo el video del doctor Juan San Paulesi que ya previamente él presentó en su charla, pero para recordar que la esclerectomía profunda no penetrante manual pues tiene una curva de aprendizaje pronunciada y precisamente lo que se busca al tratar de implementar la tecnología de láser de CO2 para adaptarla a realizar este tipo de cirugías es disminuir esa curva de aprendizaje. Ahora, ¿cómo funciona el láser de CO2 para realizar esta cirugía? Pues el láser de CO2 tiene la ventaja de que al combinar una alta energía aplicada en un periodo corto de tiempo va a evaporar el tejido y va a no generar daño térmico al tejido adyacente. Es decir, no va a dañar el tejido adyacente, solamente lo que evapora. Y que además la presencia de líquido inactiva el efecto del láser de CO2 y esto es bien importante. A manera de que cuando llegamos a donde está el conducto de CEM y empieza a salir el líquido hacia el conducto, el láser ya nos sigue la ablación del tejido en esa zona y se evita que se perfore siendo un lugar tan pequeño, tan delicado y tan delgado. Aquí en este video pueden ver una batelenguas y una gota de agua, cómo la gota no deja que el láser queme en la batelenguas. Y al secar la gota, vemos cómo a la hora que aplicamos nuevamente el láser, pues el láser ahora sí quema en la batelenguas. Lo podemos observar claramente. Ahora, ¿cómo se adapta y cómo se hace para que este láser de CO2, que es el que se utiliza por ejemplo para cirugía de órbita y cirugía plástica, se pueda utilizar para hacer la estereotomía profunda no penetrante? Pues se hace con este sistema micromanipulador de la compañía Ioptima, que nos sirve tanto de mira como de enfoque y además para aplicar el láser. En esta manera, así como ven ustedes, como si fueran renglones de cuaderno, así se hace la aplicación del láser. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de una manera muy rápida. Este micromanipulador se acopla al microscopio quirúrgico y también hace que se pueda acoplar el láser de CO2 al mismo micromanipulador. Y a través de este acoplamiento, pues vemos aquí cómo en esta cirugía realizada por el doctor Félix Gil Carrasco, en la serie de casos que hicimos anteriormente aquí en el Hospital de la Ceguera, hace algún tiempo, vemos cómo está destechando el conducto de Schlem y cómo se ve el líquido que está ya saliendo a través de la membrana tradícola de Semética y filtrando hacia la parte superior. En el hospital de la Ceguera, tuvimos la oportunidad de participar en el Prima Optima, les hizo este estudio. ¿Está bien la conexión? Apareció aquí un señal que estaba inestable la conexión. ¿Está bien? Yo sí lo veo bien. Los gritos de 18 bajo tratamiento máximo. Se pudo ingresar pacientes que tuvieran cirugía de catarata por FACO o pacientes que no estuvieran operados, sin antecedentes de cirugía ocular previa, sin antecedentes de tratamiento con láser y con indicación de cirugía primaria. En nuestro centro incluimos 14 ojos de 14 pacientes, hombres y 7 mujeres, 9 con glaucoma de ángulo abierto y 5 con glaucoma por subfoliación. En total en los 5 centros se reclutaron 54 pacientes. Y aquí podemos ver la tabla de presión intraocular de los 5 sitios. Vemos cómo la presión inicial promedio fue de 26 milímetros de mercurio y la presión al cabo de la evaluación de este estudio bajó a 14 milímetros de mercurio promedio. Aquí vemos en esta gráfica por cada sitio donde fue inicialmente realizado el estudio cuáles fueron los resultados que tuvimos en cuanto a presión intraocular. Que es, como ven ustedes, aquí todos tuvimos resultados muy parecidos, a excepción de España que estuvo un poquito más abajo. Creo que es porque los españoles tienen más experiencia en la realización de este tipo de cirugía. Podría ser eso. Aquí vemos otra gráfica en donde muestra la disminución en porcentaje que tuvieron de la presión intraocular comparando las presiones postoperatorias y preoperatorias en donde se ve que la mayoría de los pacientes tuvieron una disminución cuando menos del 30% o mayor. Hubo algunos que tuvieron falla, pero en general los resultados, como ven ustedes donde están los puntos azules, fueron bastante buenos. El porcentaje de éxito, el éxito completo de 81% y éxito calificado de 93%. Aquí, el porcentaje de medicamentos de los cinco sitios, de dos medicamentos a menos de uno a cabo del seguimiento. La presión intraocular de los pacientes en México, vean ustedes el cambio y cómo se mantiene la presión intraocular con el paso de los años. El promedio de medicamentos en México que se disminuyó al 50% y sobre todo en los primeros años la disminución en estos fue importante. Aquí, una gráfica comparando la presión intraocular prequirúrgica y postquirúrgica, el cambio que tuvieron también con el paso del tiempo y con la implementación de la cirugía. Vean cómo la mayoría estaban entre 20 y 30 milímetros de mercurio y posteriormente la presión de la mayoría estaba entre 10 y 15 milímetros de mercurio. En cuanto a agudeza visual, es importante mencionar que la fluctuación que se pudo haber presentado en la agudeza visual en la primera o segunda semana posterior a la cirugía fue entre una y dos líneas de visión, pero después de la segunda semana ya no hubo ningún cambio en la agudeza visual. Y esto en aquellos pacientes que se llegó a poder haber podido presentar algún cambio. Las complicaciones que se presentaron en tres sitios, en dos de ellos no se reportaron complicaciones, pero vean cómo las complicaciones reportadas son complicaciones menores que todas se resolvieron con tratamiento conservador y convencional. Aquí nada más, pues comentar que la experiencia que tuvimos en el Hospital Nacional para evitar la ceguera en México ya la presentamos en el Congreso Europeo de Glaucoma que se llevó a cabo en Nisa, en Francia, en 2014, con un póster y bueno, aquí una cirugía que acabo de realizar hace algunos días en la cual tuve la oportunidad de que Facundo y el personal de Ioptima estuvieran con nosotros ahí en el Hospital Nacional para evitar la ceguera en México. Aquí vemos cómo estamos creando un colgajo escleral de 5 por 5 milímetros. Tiene que ser un colgajo grande. ¿Por qué tiene que ser un colgajo grande? Porque tenemos que tallar o hacer la ablación para crear el lecho escleral en la parte posterior del colgajo y posterior a esto tenemos que aplicar el láser en la zona donde está el conducto de Shlem para destecharlo y permitir que el líquido filtre. Aquí es importante comentar que la disección del colgajo debe de realizarse hasta córnea transparente porque tenemos que entrar un poquito más allá en nuestra disección de la córnea para poder tener clara los límites anatómicos para poder identificar adecuadamente el conducto de Shlem y poder aplicar el láser adecuadamente en el sitio donde debe de aplicarse. Aquí vemos que en este caso el colgajo se puede hacer de la manera que cada cirujano prefiera. En este caso lo hemos hecho con un crescent en el cual hicimos solamente primero una línea a 5 milímetros de limbo tallamos el crescent hasta córnea clara y luego después con tijera de córnea hacemos los cortes laterales. Pero estos cortes laterales se pueden hacer otra vez con el mismo crescent con un cuchillete de 15 grados o con la tijera como ven ustedes aquí que lo estamos haciendo. Es importante que el colgajo tenga un grosor adecuado para poder no tener que aplicar tantos disparos de láser en el lecho escleral que queda para poder hacer el agua escleral y el destechamiento del conducto de Shlem. Una vez que tenemos hecho nuestro colgajo aplicamos el láser en la parte posterior de este para crear el lecho escleral como ven ustedes aquí con una esponja de cirugía vamos limpiando cuidadosamente el tejido entre aplicación y aplicación de láser y también es importante comentar que debemos de estar manteniendo húmedo y lubricado el tejido con nuestra solución salina. Aquí vemos cómo estamos creando nuestro lecho escleral y una vez que creamos nuestro lecho escleral pues pasamos y cambiamos la zona de aplicación y también el tipo de mira para realizar la aplicación de láser al sitio adecuado y con una forma anatómica diferente y lo van a ver ahora. Aquí ya para destechar el conducto de Shlem si ven ustedes la mira de láser es una mira más delgada y redondeada y estamos aplicando el láser en la zona donde anatómicamente sabemos que está ubicado el conducto de Shlem es importante que tengamos bien perpendicular el ojo y la mira del láser para que la aplicación del láser sea pareja y no sea más de un lado que de otro. Aquí vemos cómo estamos evaporando la zona del conducto de Shlem y de un momento a otro al estar aplicando los disparos van a ver que empieza ya a filtrar el líquido. Este video bueno pues están estoy poniendo aquí los diferentes cortos de los diferentes tiempos en los que se transcurrió la cirugía pero ya una vez que está puesto aquí el video está sin edición es decir es tiempo real de cirugía es tiempo real en la que vieron cómo se hizo el colgajo tiempo real en la que vieron cómo se hizo el agua escleral y tiempo real cómo están viendo ahora que se está aplicando el láser sobre la zona donde está el conducto de Shlem para destecharlo. Aquí vamos a aplicar unos cuantos disparos más y vamos a ver cómo empieza a destecharse el conducto y a estar presente el líquido que viene filtrándose desde la cámara anterior. Aquí estamos alineando el ojo junto al microscopio lo que decía y aquí ya se empieza a destechar el conducto de Shlem vean ustedes ya se empieza a visualizar ahí el conducto se empieza a ver ahí y que empieza a salir un poco el líquido y ahí estamos ya dando a la zona donde se puede observar que está saliendo el líquido y que está ahí el conducto. Se hacen unas cuantas aplicaciones de láser más para dejar el conducto destechado como ya lo vieron también en este video y en el anterior que puse del doctor Félix Gil Carrasco y una vez destechado el conducto de Shlem el colgajo se puede suturar o no se puede suturar yo prefiero suturarlo sin prácticamente nada de fuerza nada más para que el colgajo no quede libre pero no se debe de cerrar de manera ajustada o fuerte y bueno una vez que ya tenemos aquí el conducto de Shlem destechado y que empieza a salir el líquido pues este vamos a avanzar un poquito más y se da por terminada la cirugía como conclusiones de la técnica de CLAS a lo que llegamos con los casos que hemos realizado en el hospital de la asociación para evitar la ceguera en México es que es un método seguro y eficaz para pacientes con glaucoma de ángulo abierto genera mínima inflamación posquirúrgica en cámara anterior con buena reducción de la presión intraocular con estabilidad en la agudeza visual y con una corta curva de aprendizaje además de mencionar que hay menos complicaciones posquirúrgicas muchas gracias a todos por la atención muy bien muchas gracias vamos a pasar con el doctor Carreón para su experiencia en el centro en Monterrey si nos puede Doc Turati si nos puede dar oportunidad le puede poner ahí y dejar de compartir la pantalla si si ya en eso estoy pero gracias no quiere no sigue saliendo su su presentación lo voy a salir y voy a reiniciar ok ok perfecto muy bien quieres que comience ya Mario si doctor por favor nada más que salga creo que quedó todavía la pantalla no le da opción abajo compartir pantalla no porque está todavía ocupada la pantalla a ver comparto la mía y luego la dejo de compartir listo ya estás muy bien bueno como ha sido ya presentado la tecnología en este momento nosotros nos hemos aproximado a esta tecnología con la intención de contestarnos varias preguntas como ha sido expuesto por el doctor San Paulesi y el doctor Mauricio Turati preguntas que son importantes y básicas para que nosotros podamos entrar a una tecnología nueva obviamente después de descartar que la tecnología no vaya a ser dañina para el paciente sino que pueda realmente aportar algo nos hacemos algunas cuestiones la primera de estas es el el costo beneficio de la tecnología en realidad esto va a ser rentable no nada más en términos de asunto de dinero sino en términos de operatividad y de facilitación para el tratamiento debemos de recordar que no hay un solo tratamiento para el glaucoma farmacológico o no farmacológico láser cirugía cualquiera de ellas que sea para siempre son cirugías que tienen una vida media para un determinado tiempo y debemos de procurar siempre evitar afectar la calidad de vida del paciente la segunda factor es que tan reproducible es en manos promedio esta tecnología como hemos visto la tecnología original sin láser requiere una curva de aprendizaje larga y buenas manos para poderlo realizar aparentemente el CLAS nos permite aproximarnos a esta tecnología con una curva de aprendizaje mucho más bondadosa mucho más tranquila para el paciente y también para el cirujano que permita continuar la calidad de vida del paciente y por qué no también la calidad de vida del médico no hay nada más terrible que estar haciendo innovaciones con el temor de lo que está pasando en el paciente y de lo que puede pasar con nosotros y evidentemente lo que comentaba un poquito al principio la durabilidad de la técnica qué tanto o para cuánto tiempo va a ser esto presentable entonces yo voy a presentar cómo nos fue con tres casos que operamos en la ciudad de Monterrey en el mes de diciembre específicamente el día 14 de diciembre que fue cuando lo realizamos realizamos tres casos manejados por tres cirujanos diferentes dentro del pool de cirujanos que conformamos parte dentro de nuestra empresa y yo escogí un caso de una dama de 72 años con artritis reumatoide positiva sobreviviente de 20 años de cáncer de tiroides con tratamiento oral siguiente lo más grueso ustedes saben que los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas traen un arsenal de medicamentos pero estos eran los más relevantes uso de cortisona por más de cinco años una dosis de cinco miligramos diario y el metotrexate a 7.5 miligramos por semana y la levotiroxina por su problema de cáncer de tiroides que ya había tenido entre los hallazgos oftalmológicos nosotros empezamos a revisarla desde varios meses antes del momento quirúrgico ya habíamos decidido que la llevaríamos hacia un evento pero cuando llegó la oportunidad de esta tecnología pensamos que ella podría acomodarse vimos que era una pasiona con una catarata cortical bastante enseguecedora una hipertensión de 28 milímetros de mercurio y con un ojo seco moderado que en ocasiones o en algunas temporadas del año en Monterrey México al norte del país una ciudad muy grande populosa y contaminada pues esto es algo que en temporadas se manifiesta de mayor manera que en otras con sus campos visuales el del lado izquierdo tomado en el mes de abril del año 19 y el siguiente seis meses después en el mes de noviembre del año 19 campos visuales con ligero compromiso comparado con el OCT que vimos anteriormente y que nos marcaron que teníamos que hacer algo con la paciente inicialmente habíamos pensado que quizás podríamos empezar con un SLT y posteriormente con control llevar la catarata pero cuando se da esta ventana de oportunidad pensamos vamos a llevarla a un procedimiento combinado y eso es exactamente lo que hicimos un procedimiento combinado de cirugía de facomulsificación más este tratamiento CLAS novedoso para nosotros del que yo ya tengo algo de conocimiento a través del doctor Riquelme y tuvimos la oportunidad de acercarnos al tratamiento con este gran equipo quiero agradecerle a Facundo y a todo su equipo a Mario Riquelme y a nuestro team quirúrgico que estuvo presente en esa ocasión para poder realizar esta actividad una vez que nosotros la hicimos nos aproximamos al paciente con los hallazgos del primer día una agudeza visual de 20-40 con una córnea transparente con un edema leve con una con una bula plana pero formada y lo sorprendente una presión de 8 milímetros de mercurio en las grandes series que están publicadas en la literatura específicamente en la que está publicada en Acta Ophthalmológica en 2018 que es la serie más grande que se ha publicado con este tratamiento ya con el CO2 se establecieron dos criterios de éxito el éxito que le llaman ellos completo es cuando se puede obtener una presión intraocular entre 10 y 18 milímetros de mercurio o un aplanamiento de más del 30% de la basal sin medicamentos y el éxito calificado es el otro concepto donde se alcanzan las presiones por el promedio entre 10 y 18 milímetros de mercurio una disminución de 30% de la basal pero con la ayuda o el apoyo de medicamentos de tratamiento farmacológico postoperatorio este es el hallazgo de nuestro primer día en nuestra paciente nosotros podemos observar ahí tres aproximaciones diferentes de cómo se ve se ve algo de hiperemia evidentemente recuerden que fue un procedimiento bastante relevante porque se trató de una facumulsificación combinada con este procedimiento de la esclerotomía profunda no penetrante y avanzamos al hallazgo de la sexta semana en el mes de enero donde nos encontramos una paciente con 20-20 de visión con una córnea transparente con un edema residual marginal en el área límbica con una bula plana formada y con tendencia a corregir los patrones vasculares inflamatorios permitiéndonos ver el trabajo del 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 lago escleral funcionando y una presión intraocular de 9 milímetros de mercurio recordemos que venimos de una 28 de presión de tope no basal no tenemos una curva para establecer que era la basal pero sí sabíamos que en las visitas preoperatorias su presión había andado arriba de 25 habitualmente entonces nos pareció que se trataba de un resultado bastante amigable en una paciente que no había recibido tratamiento farmacológico previo podemos nosotros ver diferentes ángulos todavía están los puntos de sutura esos puntos de sutura fueron retirados ese día no quise tomar las fotografías después del retiro de puntos de sutura porque evidentemente iba a generar algo de hiperemia por la manipulación quería que se viera tal como está nos hubiera gustado haber presentado las fotografías del momento presente pero debido al momento actual de la pandemia nosotros nos encontramos ya en contención estamos guardados todos en nuestras casas estamos asistiendo a ver pacientes con urgencias todavía al consultorio con las debidas precauciones hasta lo que humanamente nos permite entender protegernos pero ya no hicimos venir a la paciente porque se trataba de un adulto mayor que se encontraba en estado de vulnerabilidad por las condiciones de la pandemia no fue posible ni siquiera realizar sus campos visuales y OCT post-operatorios que también son relevantes tener para ver la estabilidad que el procedimiento puede seguir fue muy importante para nosotros trabajar con nuestro equipo de trabajo y querer recomendar a todos ustedes no estamos en el acto médico exentos de tener que colaborar para participar en ver a las personas protejámonos estimados colegas que nos escuchan y profesores que están participando protejámonos de la mejor manera para evitar ser víctimas de esta situación global en la que nos encontramos muchas gracias muchas gracias doctor por compartir nuestra experiencia vamos a pasar ahora con el doctor izquierdo nos va a compartir su serie de casos este doc no se si nos quiere compartir su pantalla si excelente ahora sí listo buenas tardes con todos un abrazo para todos los panelistas y los participantes muchas gracias por la invitación vamos a comenzar entonces bueno creo que ya explicaron muy bien cómo es el tipo de la cirugía yo les voy a explicar más o menos algunas cosas a mi experiencia y les quería mostrar el trabajo que hicimos cuando estábamos haciendo la cirugía con la máquina queríamos comparar dos grupos la facotrabeculectomía versus la facotrabeculectomía asistida con láser CO2 en todos los pacientes que tenían ángulo abierto como cualquier cirugía de glaucoma lo que queremos es que sea una filtración natural y lo más fisiológica posible y para esto funciona como zona de resistencia la membrana trabéculo de SEMET al flujo de salida es una intervención también que evita muchos pasos de la trabeculectomía uno de ellos por ejemplo la hididectomía la esclerectomía y sobre todo penetrar a cámara anterior evitamos también las complicaciones de la trave como cámara plana desprendimiento coroideo y formación de catarata si lo hacemos en pacientes fáquicos y una de las cosas más saltantes es la recuperación visual del paciente cuando hacía trabeculectomía lo que siempre daba el paciente en el postoperatorio fuera del antibiótico es dar atropina para mantener una cámara anterior amplia pero que pasaba que el paciente se quedaba con una visión borrosa de más o menos entre uno a dos semanas como en esta intervención no penetramos a cámara anterior lo que damos generalmente lo que doy yo es un miótico entonces la recuperación del paciente es muy distinta bueno esto es para comparar las dos técnicas quirúrgicas las dos bajan muy bien la presión pero una tiene un alto porcentaje de complicaciones que es la trave sin embargo la no penetrante las complicaciones son muy bajas pero la curva de aprendizaje muy larga porque si desecamos muy superficialmente la filtración es inadecuada si es muy profunda pues perforamos pero lo bueno es que si perfora podemos transformarla a una trabeculectomía bueno este video ya lo vieron con el doctor Sanpablesi de la no penetrante esta es la máquina que ya lo han estado explicando que se puede instalar en cualquier microscopio esto es como funciona el láser que ablaciona en la esclera pero cuando está seca la ablaciona perfectamente hasta que destechamos el canal de Schlem y comienza a percolar el hombro acoso este láser ya no funciona porque se absorbe con el líquido entonces es por eso que es una cirugía súper segura me gusta hacer el flap grande más o menos de 5x5 para poder hacer primero una ablación en la parte inferior que funciona como el reservorio del humor acoso y luego nos vamos hacia la zona gris que se las voy a enseñar posteriormente para destechar el canal de Schlem bueno estos son los patrones que tiene la máquina los escáneres diferentes formas que la podemos achicar o agrandar depende del caso este es el estudio que hicimos que se los voy a mostrar ahora en detalle que es evaluar estos dos grupos y ver la efectividad en lo que son presiones y medicamentos en el postoperatorio fueron 84 ojos en un seguimiento de un año a todos ellos les implantamos bueno fuera de ponerles mitomicina también ologen que nos ayuda muchísimo también en la recuperación de esa bula todos los pacientes fueron arriba de 18 años con presiones arriba de 20 y menores de 50 con un seguimiento de un año la exclusión que sean menores de 18 que no cumplan el seguimiento de un año o que tengan antecedentes de cirugías previas esta es la técnica quirúrgica que usamos me gusta mucho colocar una tracción corneal colocamos la hidrocaína subconjuntival para que sequen mejor las estructuras hacemos base fornix aquí limpio muy bien la zona operatoria para poder realizar el flap si desean pueden usar este marcador que al principio es muy útil para realizar este flap que es un poquito más grande que el que normalmente hacemos en la trabeculectomía luego disecamos como si fuera una trabe así que todos van a estar súper cómodos me parece y disecamos como ven hasta hasta la cornea o sea bien corneal nos vamos ¿por qué? porque tenemos que ver estas tres zonas bien definidas la zona clara que es la cornea la zona gris donde está el canal de Schlepp y la zona blanca donde está la esclera estos son algunos ejemplos ya han mostrado algunos videos donde primero ablacionamos la parte inferior que les mencioné que funciona como reservorio yo les quería contar también que la gula es muy diferente a la gula de la trabe la gula en estas cirugías no penetrantes es más plana y sobre todo en este en estas hechas con láser porque tiene diferentes filtraciones que una trabe la trabe solamente subconjuntival aquí es fuera de la subconjuntival intrascredral y parte también se va al espacio supracoroideo luego de hacer este reservorio nos vamos a la zona gris aquí en este en esta parte cuando ya comenzamos a exponer o a destechar el canal de Shlem podemos achicar este patrón como ven para ir más cómodos y destechar las zonas que nos faltan o sea podemos jugar con el patrón como les mencioné al principio miren como destecho esta zona y como comienza a percolar el humor acoso de forma muy suave y ahí con la mayor confianza podemos destechar o agrandar nuestra zona porque sabemos que el láser no va a penetrar este es el número de pacientes que tuvimos 47 ojos con trabe 37 con clas y una edad promedio de 65 años la gran mayoría de ángulos abiertos ángulos cerrados también tuvimos casos en este en este tipo de glaucoma por supuesto si no tienen sinequias anteriores periféricas porque en el momento que hacemos la facomultificación con visco o con gilón lo que hago es una viscogonioplastía para abrir el ángulo y poder realizar este tipo de cirugía estos son los resultados que tuvimos en entre los dos grupos en agudeza visual hubo una diferencia significativa siendo mejor en el grupo de clas ya que sabemos que en el grupo de trabe así hagamos una cirugía perfecta siempre los pacientes van a perder líneas de visión en este caso ganaron un poco por la cirugía de faco pero no se perdieron tantas líneas como en la cirugía de trabe en el grupo de clas en lo que respecta a presión intracular en el grupo de trabe bajó más o menos un 37% y en el grupo de clas un 45% en medicamentos en el grupo de trabe de 2.97 bajó a 1.27 y en el grupo de clas de 3.51 a 0.51 o sea casi nada ¿no? en complicaciones el grupo de trabe como saben tiene mucho más complicaciones esto fue lo que nosotros tuvimos hubo un 5% en este grupo en el cual tuvieron que necesitar una cirugía secundaria ya fuera un SP o un implante de verbel y en el grupo de clas hubo una hipertensión ocular transitoria de 5% que fueron tratados con acetazolamida y pasó luego una hipotonía de 10.8% que también tratados con esteroides tópicos también se pudo resolver en este caso en este video hubo un atrapamiento atrapamiento de iris que también nos sucedió en algunos casos pero que se puede resolver en el consultorio con Jack Lasser con neopuntura tuvimos en un 32% y needling en un 24% el clas como ven tiene un perfil muy seguro mucho más seguro que una trave o sea si me preguntan que prefiero una trave o un clas yo les diría un clas a ojos cerrados porque no estoy penetrando y como ven el postoperatorio es muy parecido en presión pero muy diferente en visión que el paciente se recupera visualmente mucho más rápido bueno ya hablamos del rango de complicaciones que es más alto en trave la reducción de pío muy similar a la trabeculectomía y el uso de medicamentos baja sustantivamente la curva de aprendizaje si uno ya está haciendo trabeculectomía es prácticamente solamente fijar el patrón este escáner ahí y listo bueno y eso es todo lo que les quería presentar muchas gracias perfecto muchas gracias para ir cerrando ya el área de los casos doctor Sanpaulés si quiere presentar su experiencia de casos si tengo un video si quieres para la discusión ok bueno perfecto bueno vamos a voy a compartir mi pantalla rápidamente en el caso mío la experiencia que tuvimos en el centro yo conocí esta tecnología en el centro donde me entrené en Israel este realmente se convirtieron el el clas nosotros teníamos eventualmente dos dos herramientas las más fuertes este para tratar a nuestros pacientes de glaucoma era el CEM el implante CEM45 el clas y SP realmente íbamos clasificando hacia qué tipo de pacientes utilizábamos cuál y realmente los resultados de las presiones más bajas nos las daba el clas de hecho el caso que escogí yo para presentar aquí como experiencia es precisamente este caso bueno aquí comparando las las bulas que como bien mencionaba el doctor izquierdo son unas bulas más planas porque la filtración en estos casos es de bajo flujo no es un flujo abierto de un procedimiento que perfora la cámara anterior como lo es la trabeculectomía entonces la anatomía de la bula es bastante más amigable anatómicamente y por eso tiene un perfil más seguro quirúrgico igualmente me digo corroborando lo que nos presentó el doctor Campoles y la vista de la ventana que crea en vista agonioscópica en la cual es en el caso de que se necesite la podemos tratar en manera de agoniofunción y bueno esta es una del lado izquierdo podemos ver es una paciente real que si se fijan parece nulo casi el el lago esclavar que tenía esta paciente pero digo créanme o no esta paciente tiene una presión de 12 sin medicamento no nada más eso esta paciente era una un caso que estaba una complicación de un sen fallido a la hora de querer hacer la revisión dijimos en vez de liberar el sen que es lo que algunos pacientes médicos hacen dijimos no vamos a convertirlo vamos a hacer un class y bueno nos llevamos el rebanamos el el sen a la hora de hacer el el plat y hicimos el procedimiento este ya fue ampliamente descrito anteriormente y bueno tuvimos a largo plazo un resultado de una presión de 12 y estable la paciente y sin alterar su visión y sin volver a entrar al ojo que hubiera sido la diferencia de haber abordado otra vez a paciente con un sen sería volver a hacerlo el procedimiento avinterno bueno en un pequeño estudio de una casuística es alrededor de 30 casos que tuvimos la presión preoperatoria era de 20 más menos 7 milímetros de mercurio las medicamentos preoperatorios eran de 3.6 más menos 1.1 y teníamos de todos de todas las etapas de daño de glaucoma en el mismo día las presiones rondaban entre 11 más menos 8 sí tuvimos algunos casos de hipotonía pero fueron todos si no mal recuerdo al día siguiente los pacientes aparte de tener una muy buena visión la presión intraocular casi siempre estaba estable dentro del rango que queríamos y al seguimiento más largo que hicimos fue de 12 meses en donde la presión estaba en más menos 14 y la baja de las presiones perdón de las gotas a 12 meses era 0.8 más menos 1.1 la cantidad de medicamento que tenían los pacientes ahora estos resultados son incluyendo todo el rango de pacientes que tuvimos incluyendo nuestra curva de aprendizaje al inicio porque nosotros recibimos la tecnología tanto mi mentor como yo y la empezamos a utilizar de cero entonces tomando en cuenta eso pues estábamos bastante contentos y eran nuestra arma de ataque en los glaucomas más severos que teníamos en nuestro centro bueno vamos a pasar doctor Kurt le parece si pasamos a la parte suya correcto segundito buenas buenas tardes tengan todos ustedes es para mí un placer estar en este foro y se me ha pedido hablar sobre el impacto de esta tecnología en un hospital de ambiente académico y también de alto volumen como hemos visto se trata de una tecnología que tiene amplios cambios en los aspectos estructurales se trata de dejar un ojo con una forma mucho más fisiológica igual que el láser que se pone en cornea es un láser que se puede enfocar perfectamente tanto en extensión como en profundidad y esto significa que vamos a hacer una ablación exactamente donde la queremos y esto será justo en la esclera será controlado no penetraremos precisamente por el efecto que ya se nos explicó que el láser no penetra el líquido y no podemos físicamente hacer un corte no deseado por lo tanto va a favorecer la filtración del humo acuoso en una forma controlada y esto también va a ser un cambio de paradigmas porque no va a ser esa salida abrupta que tenemos en la trabe con las hipotonías que vemos en el posoperatorio diario presiones de 4 5 6 y que pueden favorecer todos los problemas que ya conocemos de C y hemorragia y lo más importante es que no hay evidencia de un daño tisular adyacente por ejemplo si sabemos la cornea no tiene pérdida endotelial que si hay en la trabe lo interesante es al no tener hiridectomía no vamos a tener inflamación no vamos a tener especialmente en un hospital no vamos a tener toque del cristalino o la opacidad del cristalino será mucho menor es muy raro tener una macro perforación no imposible pero es mucho más raro todo esto haciendo que la curva de aprendizaje de esta tecnología sea mucho más rápida y como ustedes vieron no hay inflamación ni en cámara anterior o vítreo o tampoco la inflamación posterior en la conjuntiva es baja ya vimos dónde se debe hacer justo el sitio que eso es lo que más tenemos que enseñar a nuestros residentes es una alternativa a la trabeculectomía para no formar una ampolla de filtración que sea alta elevada con los daños que sabemos ahora que hace esto da problemas importantes en la lubricación del ojo y a veces inclusive hay pérdida de células caliciales perilímbicas y esto puede ser muy problemático en un paciente con baja lubricación por lo tanto estamos llegando a tener una cirugía mucho más fisiológica es altamente eficaz en la reducción significativa de la presión más o menos un 45% como nos dijo el doctor izquierdo y podemos en ese sentido pensar en una que es una cirugía mínimamente invasiva no es un mig pero si es una cirugía que al no penetrar al ojo tiene mucho menos de invasión por lo tanto sus rangos de complicación serán más bajas y estamos hablando de infección y hemorragia y obviamente opacidad del cristalino la curva de aprendizaje es corta aquí lo importante es aprender el limbo anatómico quirúrgico y eso vamos a hablar un poco más adelante y como vieron ustedes hay una reducción sustancial de medicamentos usamos menos cortisona en el posoperatorio porque es menos grande la cirugía alguien preguntaba allá de qué tamaño es el lecho escleral bueno imagínense que el primer corte es como a la mitad y la segunda parte llega prácticamente hasta acá entonces estamos hablando de zonas muy finas también cada uno de los cirujanos puede hacer más profundo o menos profundo ese lago a su preferencia entonces no hay un número exacto al que podamos hablar las ventajas en un hospital escuela diríamos que es una alternativa más fácil que aprender que la no penetrate tradicional y si la comparamos contra la trabe lo que tiene muy bien es un aumento en la reproducibilidad en un hospital escuela tengo un gran problema de reproducibilidad en la trabeculectomía clásica que es una cirugía que todos ustedes saben va en desuso sin embargo hay pocas cirugías que pueden ofrecer una baja aproximadamente del 50% de la presión y esto no lo alcanzan los mix entonces estamos hablando de un sitio en la cirugía muy diferente que los mix que solo bajan 20 a 30% un zen que puede bajar más pero que no tenemos ni tendremos en latinoamérica por razones económicas y entonces esto viene a llenar un lecho que debo decir es una cirugía mucho más al estilo europeo y por eso es que no se conoce en américa latina porque seguimos tanto las modas norteamericanas donde no conocen la cirugía no penetran y no conocen sus beneficios en esta cirugía no hay momentos que sean pavorosos como cuando un residente entra a cámara anterior y está perdiendo cámara anterior y está tratando de hacer la iridectomía tiene problema con el bronch tiene problema para cerrar la cirugía y presurizar el ojo el ojo aquí no se despresuriza var importantemente al no penetrar obviamente vamos a tener menos complicaciones serias y permite enseñarle al residente cuál es el límite son los límites quirúrgicos que son importantes en el glaucoma por lo mismo hay pocas cámaras planas en el día después las presiones estarán alrededor de 6 8 similar a una trabe pero no es una descompresión brusca entonces el láser tiene más control sobre la profundidad por lo tanto menos penetraciones a cámara anterior y es importante saber dónde enfocar entonces para mí como maestro de cirugía el punto clave es entender que voy a estar trabajando aquí tengo la zona gris y aquí la zona blanca la zona gris es la importante y aquí la tenemos señalada esta es la zona que necesito enseñar entonces en cuanto a enseñanza ese es el punto clave en un hospital de alto volumen las preocupaciones en mente si tengo alto volumen entonces el costo de esta cirugía va a abaratarse porque voy a poder distribuir los costos del aparato entre más pacientes tener físicamente el aparato de láser invita que otros médicos inclusive de otros hospitales vengan a conocer las ventajas y vengan a hacer un entrenamiento y vean que se trata de una alternativa mucho más fisiológica que una trabe tradicional entonces también recordar que es un láser que es multifacético y puede ser utilizado para cirugía de piel por los cirujanos de oculoplástica también una vez que lo tengo en su lugar una vez instalado y enfocado ya hice mi primera cirugía puedo realizar varias cirugías seguidas y bajar los tiempos entre cirugía y cirugía y lo más importante la cirugía no penetrante requiere menos visitas de control posoperatorio precisamente porque hay menos inflamación ustedes vieron en las imágenes posoperatorias la conjuntiva tiene menos vasos profundos y los vasos estos de cola de cochino que vemos muchas veces en la travesía pues hemos visto que tiene una serie de ventajas importantes inclusive en los hospitales creo que es el lugar donde se debe empezar a hacer un nuevo tipo de cirugía que sea más fisiológico y esto va muy de la mano con las tendencias que se encuentran en Europa de una cirugía fisiológica con una ampolla de filtración que no de problemas de inflamación ni de hipotonía ni de salida de humor acoso tardía muchísimas gracias muchísimas gracias doc gracias por su participación y bueno vamos a abrir un poquito a discusión acerca de opiniones y experiencias con la tecnología sobre todo del doctor izquierdo que me parece que es el que tiene más experiencia con el uso de la tecnología en primer lugar yo quisiera saber doc obviamente esta tecnología está indicada para ángulos abiertos qué tanto lo ha utilizado usted en ángulos moderadamente abiertos y qué tanto hace usted combinación o sea hacerle el faco más el clase claro en la combinación lo hago mucho es por eso que al hacer el trabajo se me hizo un poco fácil en reunir los pacientes porque o hacía faco trabe que ya no hago o hacía faco clase entonces por eso se me hizo fácil tener los pacientes y hacer el estudio o sea es la mayoría así es y en ángulos cerrados sí he hecho varios pero como te dije al principio que no tengan cinequias anteriores periféricas porque en el momento de hacer la faco y antes de implantar el lente lo que hago es abrir el ángulo con gilón entonces eso me ayudaba muchísimo para hacer este tipo de procedimiento en los pacientes que tenían ángulo cerrado y haciendo eso mantiene más o menos el resultado en postoperatorio de los que no tienen cinequias sí bueno los que tenían cinequias en ángulo cerrado simplemente no me iba por esta cirugía estaban excluidos para mí doctor san paulesi tenía creo también un video que quería mostrar en esta parte de la mira siquiera puedo mostrar el de la técnica pero creo que es básicamente muy parecido a lo que vieron ustedes ok dame un segundito doctor lo comparta el doctor sí ¿se ve ahí? sí se ve perfecto sí se ve la técnica yo creo que es igual para todas arriba está la del CLAS la que hicimos nosotros acá un ejemplo yo quería decir que tanto el CLAS como la de PNP esto es mucho más fácil de hacer obviamente te diría que lo puede hacer prácticamente cualquiera tiene tres virtudes como la de PNP que son únicas que van a ser uno es una cirugía que no tiene ninguna de las complicaciones de la trabecolectomía o sea es 100% distinto yo digo a los pacientes lo peor que te puede pasar con esto la peor complicación es una trabecolectomía o sea que esto termina donde empieza la trabe es blanco y negro y es como el agua y aceite izquierdo dos cosas fundamentales uno hacerla con FACO si en cierre es funcional no es una contraindicación de ninguna forma es una oportunidad además para hacer la metropía en los pacientes hipermetropes y otra cosa como dijo también izquierdo esta cirugía se lleva perfecto con la FACO la trabecolectomía se lleva bastante mal porque la trabecolectomía tiene una hiperfiltración o una hipotonía fisiológica de 72 horas donde va a dar cámaras planas y en realidad esta cirugía va a tener una cámara completamente formada que es lo mismo que necesitamos en la FACO lo cual tenemos la misma experiencia que Juan Carlos de que cuando uno hace esta cirugía combinada con la cirugía de de catarata el resultado no solo es igual sino que el resultado es mejor de hecho toda nuestra curva de PNP es mejor que la de trabe en resultados llamativamente como dijo también Juan Carlos si nos vamos a repetir no no hacemos casi trabes tratamos de evitar la trabe cualquiera que la conoce hoy en nuestras manos y por último y esto me parece que es fundamental cuántos pacientes que a ustedes les hacen una trabe le pide que le operen el otro ojo hay que ir a buscarlo a la casa al paciente en esta ojo operan y si le hicieran una FACO clara el paciente está con 20 20 20 25 entre 5 y 10 milímetros de mercurio el primer día con muy buena agudeza visual y dice doctor cuando me pega el otro ojo eso no nos sucede nunca con la trabe o sea esto es realmente un nuevo world standard y como dijo Kurt muy por encima de la eficacia por lejos nosotros ya les dije entre las 5 mil y 7 mil cirugías antes del advenimiento de CLAS está por lejos la eficacia de cualquier tipo de mix y sin las complicaciones que tiene por ejemplo el Sengel la cual si busca las estadísticas ya hay casos reportados de endoftalmitis que aquí no están descritas aquí me hacen una pregunta ¿han tenido experiencia con pacientes con membrana de Barkan y tratamiento con CLAS? yo personalmente no pero es una contraindicación formal como todo glaucoma aprende sí yo creo que no claro en ese caso sería una trabeculotomía ¿hacerlo por fuera por avexar o no? mira si ustedes ven perdón las las membranas Barkan que es muy difícil de ver pero realmente la ven con una muy buena goñoscopia nosotros en los congénitos hacemos esta técnica la CLAS o el PNP y cuando vemos el conducto de Schlem hacemos la trabeculotomía a través de la es una forma de que el que maneje bien esta técnica en realidad va a poder hallar el conducto Schlem en los congénitos mucho más fácil que cualquier otro cirujano o sea que no hay que descartar combinarla para los congénitos pero con la trabeculotomía ok doctor Turetti quería comentar algo antes de poner el video no no nada más repetir el video para que los que quisieran verlo que lo vean de nuevo ok ahora nos pregunta también acerca de la incidencia de fibrosis en estos casos pues aquí la fibrosis es similar a la PNP manual las situaciones de que con el láser de CO2 la curva de aprendizaje para la realización de la cirugía es menor pero por lo demás se comportan igual o sea no hay ningún motivo por el cual se comportaran diferente ya en cuanto a las concentraciones de no sé si todos utilizaron o utilizan mitomicina los que utilizan el equipo yo estoy usando mitomicina y la estoy usando diferente a como tú la estás usando en esponjas yo estoy inyectando mitomicina subconjuntival a 0.2% a 0.2 0.2 miligramos la concentración y estoy inyectando 1.5 perdón 0.15 mililitros 0.15 mililitros que son 15 unidades de la jeringa de insulina ok y hace disección a presión forzada de la conjuntiva o así lo deja como de hecho la inyección la hago atrás lo más atrás que se puede y trato de que la mitomicina quede allá atrás porque lo que quiero es que la vesícula se forme posterior ok y hablando de IPNP en general ¿cuál es la preferencia de las concentraciones y de la manera de aplicarlo en la mitomicina? Hay un concepto muy básico que está descrito en la literatura que muestra que usen psicofloracilo usen mitomicina acá no entramos a la cámara anterior entonces eso no aumenta el riesgo de endoftalmitis a diferencia de lo que pasa con los procedimientos filtrantes como la trabeculectomía o sea que nos da una gran seguridad y no hay que olvidarse si bien hay pocas publicaciones que pueden usar un ologen o un iGen subconjuntival que funciona muy bien en esta cirugía y también hay un insumo que se llama SNOPER que viene de España que puede ampliar ese lago intraescleral nosotros usamos mucho eso en los jóvenes y el ologen sobre todo en la cirugía de niños para tratar de no aumentar los riesgos igualmente otra vez el antimetabolito en esta cirugía que no penetra el ojo realmente no aumenta el riesgo como la convencional y eso es una cosa a tener en cuenta ¿cuál es el que utiliza? ¿el que es plano o el que había dos modelos el snopper clip el segundo el que da todo y es el que la UVM demuestra un resultado con un lago intraescleral muchos años después realmente es muy bueno ¿ya? ¿doctor Río? Sí, ahora Mario en las series publicadas ya en la literatura la combinación con mitomicina da un éxito extraordinariamente espectacular de más de 95% y combinado con los implantes como menciona el doctor Juan San Paulesi es exactamente lo mejor ahora esto es importante porque la calidad de vida del paciente es como cuando operábamos extracapsulares y pasamos a facu es exactamente el mismo impacto de la cirugía es lo que estamos mirando nosotros acá pero además en las pequeñas series o grandes series de más de 100 casos que ya se han podido publicar me gustaría pedirles que pudieran comentar un poquito más acerca de la agoniopuntura porque se ha estado presentando las preguntas durante la plática cómo la agoniopuntura es importante cuando de primera entrada no tenemos el éxito que queremos y cómo puede ser también importante para maximizar el efecto en el mediano plazo cuando se puede tentativamente perder algo del efecto hipotensor de la cirugía y si los profesores que tienen más experiencia con casos me gustaría escucharlos con respecto a la mito yo la inyecto y en todos mis casos utilizo los gen desde hace muchos años coloco los gen porque fuera de eso te hace como un espacio mecánico entre la conjuntiva y la esclera no lo que hago normalmente yo la corto en dos y las coloco a los lados y con el ologén me ha ido muy bien pero fuera del lecho fuera del lecho sí fuera del lecho porque siempre o sea ablaciono bastante el reservorio y como les decía la bula por lo que vi es muy plana en comparación a la trabe por estas filtraciones que hace que son muy distintas a la trabeculectomía que solamente es subconjuntival y con respecto a la goniopuntura en mi caso fue arriba de un 30% en los pacientes que tuve sí más o menos mira con la pregunta que hizo el doctor Carrión sobre la goniopuntura es fundamental saber que es una herramienta muy útil los detractores dicen bueno al final hiciste un procedimiento perforante no importa que el fin justifica que el fin justifica los medios porque realmente yo tengo médicos operados que no vienen 5 o 6 años entonces le dieron corticoides le subió la presión y hasta 8 años después se ha podido hacer una goniopuntura y siempre bajo la presión entre 8 y 10 milímetros de mercurio o sea que es una herramienta que hay que tener a mano es muy sencilla de realizar se hace con un jack laser con el spot fijo con 1.5 milijoules y van a ver perfectamente como vieron en el video que se perfora en cuanto a la ampolla no hay que compararla mucho con la trave porque en realidad esta cirugía tiene una ampolla que debe ser plana que es bastante más abascular mucho más organizada y que no le molesta al paciente lo cual no trae el tele no trae quiste no trae endurecimiento latino o sea tiene muchas ventajas entonces bueno tener una ampolla y van a ver de tener ampollas bien planas bien bajitas y esas van a estar con presiones muy bajas también de hecho si hacen UVM pre y pos goniopuntura van a ver perfectamente como se aumenta un poco la altura de la ampolla luego la van a puntura Sí, perfecto Hablando de la digo que se menciona mucho pero en centros donde hay entrenamiento que es parte de lo que yo mi experiencia personal que en mi caso fue un poco bizarro porque yo veía como mi instructor o sea mi maestro y yo atravesamos el mismo proceso de aprendizaje de la tecnología desde cero porque literalmente una llegaron al quirófano de oye mira tenemos esto le pareció al jefe del departamento y pues mételo y fue muy intuitivo el adaptarse y me imagino pues si alguien sabe hacer la EPNP pues digo pues con más razón pero vaya por ejemplo al doctor Carrion que era igual de primera el caso que nos presentó fue su primera impresión de la tecnología y pues al doctor también Kurt que fueron las primeras impresiones que tuvieron pues no sé qué opiniones les deja o qué experiencia les deja esta tecnología a ustedes en mi caso perdón no, no adelante doctor por favor en mi caso tuve la oportunidad de estar un tiempo en España y ver la EPNP como alternativa a la trave y efectivamente como dice el doctor Sanpaulesi uno no quiere ya desearle una trave a un paciente creo que tenemos como médicos que hacer cambios en nuestras en nuestras formas de ver las cosas y el médico es resistente al cambio pero también tenemos que entender y él lo dijo muy muy bien estoy súper de acuerdo va a ser el nuevo gold standard especialmente cuando vemos a pacientes con cómodos y con buena visión y que han dejado medicamentos con una tecnología pues yo creo que ese es el camino también esta tecnología no está exenta de que sea complicado las primeras veces que se hagan errores las primeras veces que no encontremos el limbo quirúrgico ideal cosas de ese tipo esto pasa con toda tecnología nueva que se hace pero también tenemos que dar esos brincos cuánticos de pasar a tallar las cosas con la mano a hacer una cosa muy elegante con un láser es como cuando pasaron de la queratotomía radiada a la cirugía moderna de córnea o sea son diferencias cuánticas cuánticas si yo pienso que hemos visto pasar muchas tecnologías que se han propuesto como novedosas en el tiempo ninguna de ellas ha resistido el paso del tiempo creo que esta lo va a hacer pero tenemos que entender sus límites también es una cirugía para el glaucoma primario de ángulo abierto es una cirugía para esto en particular lo podemos usar como ya se han hecho en algunas series con pseudoesfoliación entendiendo que la pseudoesfoliación no es una enfermedad que se cura es una enfermedad progresiva que puede seguir dando problemas mucho más allá en el tiempo pero no pretender que es la innovación para todo no es la panacea es un gran brinco para golpear el gold standard y eso es lo deseable eso no es algo incorrecto uno debe de romper los paradigmas y debe de romperlo con las mejores prácticas y creo que esta tecnología está apuntando allá quizás nos toca en lo particular a mí a diferencia de ustedes quizás al doctor en esta ocasión en que tenemos la oportunidad de ver ya un poquito más avanzada la tecnología y todavía no la hemos visto en su madurez pero creo que hacia allá vamos caminando y es una experiencia parecida a lo que fue el LASIC en su tiempo que también está siendo desafiado ya en este momento a lo que fue la FACO que en realidad ya FACO no hacemos utilizamos otras tecnologías que han venido sustituyendo al ultrasonido aunque el ultrasonido sigue estando presente en las máquinas utilizamos otras cosas y esto también va a ir innovando pero creo que estamos encontrando luz en el túnel para algo mejor hacia allá A mí me gustaría agregar aquí a lo que ya comentó muy bien el doctor Carreón en cuanto a qué tipo de pacientes va dirigido esta tecnología y bueno nada más agregar al glaucoma primario de ángulo abierto y el pseudoexfoliativo también el glaucoma por dispersión de pigmento y el glaucoma secundario esteroides que es el glaucoma primario de ángulo abierto y los glaucomas secundarios de ángulo abierto y casos especiales como bien dijo el doctor izquierdo de glaucomas de ángulos cerrados sin sinequias a los que también se les haga cirugía de facomulsificación que abra adecuadamente el ángulo para poder realizar la cirugía obviamente entre más el médico vaya conociendo la tecnología y vaya teniendo experiencia va a ir sabiendo los límites recomendables para la utilización de esta tecnología ¿no? Para terminar de responder algunas preguntas que hacen ¿le ven alguna ventaja a este procedimiento comparado al micropulsado en citofotocoblación? Yo creo que no son procedimientos que puedan compararse entre sí una cosa es el láser de micropulsado y otra cosa es la escarotomía no penetrante con láser de CO2 no creo que sean procedimientos a compararse Sí totalmente distinto Sí Creo que no está de acuerdo No, no, no pero si tú ves nosotros tenemos una experiencia de casi 18 años haciendo esta cirugía ahora mejorada por el CLAS y mi publicación que está en los archivos españoles del año pasado con micropulso muestra que a largo plazo no va a dar nunca el resultado de esta cirugía siempre puede ser para casos más iniciales como dijeron sus cosas distintas pero si estudian bien el micropulso va a ser para un tiempo y no va a ser para la larga durabilidad que tiene esta cirugía Ok, perfecto En pacientes con silicón emulsificado ¿es recomendable este procedimiento? ¿Según ustedes? No, no No Muy bien Y se ha considerado está interesante se ha considerado la mayor pigmentación de nuestra población hispana bueno latinoamericana en relación a la europea en cuanto al resultado que puede dar en cuanto a la reducción de la PIO y al tiempo que puede durar la efectividad del procedimiento Esto es cierto pero el mismo resultado es para todas las demás cirugías filtrantes Los hispanos mestizos hablando específicamente de los mestizos que tenemos una carga genética autóctona de América pues obviamente o africana tenemos mayor respuesta cicatrizal comparado con la gente caucásica o gente blanca yo estoy muy interesado en este momento en el estado en el que llegan los pacientes a nosotros al momento de la cirugía y creo que parte de lo que podemos ayudar con prácticamente cualquier cirugía es desde el momento que vemos al paciente y pensamos en una trave que es lo que habíamos hecho antes y ahora que hagamos esto pensar en la inflamación conjuntival que tiene nuestro paciente porque muchos de nuestros pacientes vienen activamente inflamados de los medicamentos que tienen y si creo que desde el momento que vamos considerando una cirugía es una obligación de nosotros ver la conjuntiva ver la cornea y ver el estado en el que llega el paciente en cuanto a inflamación de superficie y la superficie no es solo la cornea es también la conjuntiva y en ese momento debemos empezar a quitar medicamentos tóxicos y debemos utilizar más lubricantes especialmente sin cloruro de benzalconio y medicamentos que no tengan ese cloruro de benzalconio y posiblemente desinflamar activamente con una cortisona de baja de baja digamos penetrancia tengo aquí dos manos levantadas doctora Ana Carpio no sé si quiere hacer su pregunta ¿se puede habilitar el micrófono o se lo tengo que habilitar yo? creo que se lo tienes que habilitar a ver Héctor no sé si me puedes ayudar a habilitar los micrófonos o que lo escriba no la puede escribir doctora bueno tenemos a ver Héctor no me escucho Mario por mientras con respecto a ese comentario todas estas cirugías son dependientes de bula ¿no? entonces como dice el doctor Kurt siempre hay que estar al tanto de cuánto tiempo ha estado con tratamiento hipotensor porque eso tiene involucra mucho nuestro resultado en el posoperatorio pero también hay que estar atentos de la vascularización de la bula ¿no? siempre seguir estos pacientes si vemos muchos vasos bueno es una indicación pues que se nos puede fibrosar esta bula y actuar un paso antes a que suceda todo esto ¿no? ya sea con 5FU haciendo needling o viendo la forma para frenar esta vascularización ok no sé por qué no puedo abrir los micrófonos la doctora ya puede hablar ya está habilitado el micrófono doctora Pastora puede ser su pregunta Pastora Ariño no también está el ad el ad querías decir algo si me permites Mario hacer algún comentario mientras pueden resolver ese asunto técnico si, si por favor ok hay un comentario también importante que hay que hacer en esto que solemos no hacer alguna vez lo comenté con el doctor Mauricio Turati en alguna reunión es el hecho del seguimiento siempre evaluamos la presión intraocular como el factor indicador de éxito pero a largo plazo para nosotros como glaucomatólogos está la estabilidad campimétrica la estabilidad de los parámetros medibles del nervio óptico de la salud del nervio óptico del paciente y esto es esto nos abre un campo de oportunidad en las investigaciones futuras porque ya ha sido demostrado en grupos que han realizado la tuberculectomía muy exitosamente a largo plazo que han tenido bulas filtrantes de muy larga duración pero no han tenido estabilidades campimétricas entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no todo se basa nosotros sabemos que la presión intraocular es el único factor de riesgo que podemos controlar hasta este momento pero no todo se basa en eso en realidad sabemos que el éxito aparecerá cuando veamos esas estabilidades campimétricas de mediano y largo plazo que nos reflejan la salud del nervio óptico tanto en los estudios de función como en los estudios de estructura y eso es relevante que lo tengamos en mente Ok, sí, gracias ¿Qué suturas utilizan normalmente para cerrar conjuntivas? Utilizamos nylon 10 no sé si habían utilizado diferente nylon 10 también nylon 10 ok y alguien aparte del mitomicina ¿tiene experiencia con antiangiogénico? Yo estuve haciendo ah perdón doctor usted primero por favor Tuvimos experiencia en el Conde de Valenciana en traves y se hizo en grupos paralelos y la realidad del antiangiogénico no no prosperó en cuanto a a a hacer una bula estábamos estábamos utilizando escalas como la de Birxburg para ver a los pacientes y no hubo una diferencia es más el antiangiogénico no llegó a tener presiones tan buenas como la mitomicina ok perfecto Mario yo lo estuve utilizando no para la cirugía y para la bula sino lo estuve utilizando en el postoperatorio cuando veía muchos vasos y para hacer needling solamente por el hecho de que o sea por las traves muchas veces al hacer needling con 5-FU muchas veces se iba un poquito de cámara anterior acá es mucho más seguro al hacer una no penetrante pero yo creo que tenía una muy buena experiencia solamente en needling ok solamente en needling las revisiones ok muy bien no sé si los médicos que tienen la mano levantada pueden escribirlo como pregunta porque estamos teniendo problemas para habilitar los micrófonos para ya ir cerrando con el debate porque ya nos pasamos bastante de tiempo creo que está la pregunta que en qué paciente ofreces esta cirugía y creo que el doctor Sanpaulesi lo dijo muy bien en cualquier paciente ángulo abierto de preferencia primario o si no un ángulo cerrado que se va a hacer la cirugía de catarata en el mismo momento pero paciente donde necesitamos bajar rápidamente la presión en un 40% como mínimo 30% más que sería la indicación clásica previamente de TRAVE ahora pensar en esto ok perfecto si doctor mira otra indicación que a nosotros nos da mucho resultado es en los glaucomas congénitos tardíos que aparecen entre los 25 y los 45 años el cual el más conocido es el pigmentario pero por ejemplo tenemos la hipoplasia periférica el estromaliris que es un 28% de la juveniligene si hacen jóvenes ¿por qué? porque son jóvenes son fáquicos no queremos tener una catarata como en la TRAVE con ellos y la ampolla que destaje esta cirugía es una ampolla muy plana como estos chicos suelen tener miopía asociado con ojos más grandes es fundamental y lo he visto en muchos casos le hacen una TRAVE en un ojo y además de que el riesgo de catarata el riesgo de desprendimiento por la miopía que en el pigmentario está muy bien desarrollado estos pacientes no pueden volver a usar su lente de contacto y esto es traumático a los 25-30 años nosotros al hacer esta cirugía bajamos perfectamente bien la presión y al mismo tiempo dejamos que usen su lente de contacto y que sean fáquicos y que no desarrollen catarata entonces los congénitos tardíos es un nicho donde realmente creo que también es la cirugía de elección ok si tiene muchas ventajas obviamente causar menos distorsión anatómica le mejoras la vida al paciente bueno yo creo que la doctora pastora tiene el micrófono abierto si quiere hablar la doctora puede ser la pregunta hola hola doctora pastora no nos escucha una disculpa con los temas técnicos que hubo pero yo creo que pues una discusión bastante bastante extensa y productiva agradecemos a todos los participantes y a todos los que asistieron a la conferencia online espero que haya sido de su grado de nuevo gracias a todos los panelistas por dedicar algo de tiempo y experiencia acerca de este tema y pues esperemos que todos sigamos bien con salud y pues nos vemos pronto muchas gracias hasta luego hasta luego cuídense todos igual igual a todos tengase seguros en casa igual un placer comparecer con ustedes muchas gracias igual muchas gracias hasta luego gracias chao gracias bye bye chao